No sé por qué me parece Que se me nubla febrero Será porque ya no espero Tus veinte años caminos de sol En la arena que duerme en el río Tu nombre y el mío se mueren de amor Así como arde la rosa Cuando se viste de espinas Tu mano cálida y fina Se agrietó cuando vino el adiós Los por qué se me hicieron eternos Y un frío de invierno Tu ausencia me dio Sé que nunca vendrás por la tarde Cuando se encienda el verano Pedacito de verso temprano Qué poeta te vino a buscar Se me nublan los ojos febrero Y aunque no te espero Te vuelvo a nombrar Así como arde el rastro Ojo al filo del mediodía Así tu boca y la mía Se quemaron temblando de amor Tus veinte años soltaron amarras Y en esta guitarra te hiciste canción Y yo que anduve distancias Para llegar al olvido Me siento casi vencida Porque nunca te pude olvidar Para qué te habré dado mi canto Si solo hay un llanto de acorde final Sé que nunca vendrás por la tarde Cuando se encienda el verano Pedacito de verso temprano Qué poeta te vino a buscar Se me nublan los ojos febrero Y aunque no te espero Te vuelvo a nombrar ¡Suscríbete! 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 Gracias.